Y el Hamper Aguera intentará salvar la eliminatoria de los playos por el título el próximo sábado en el Santiago Martín y forzar dos partidos más en el Tenerife. Ayer las jugadoras del conjunto Auri Negro cayeron en el segundo encuentro tras haberlo hecho también en el primero del sábado. Esta vez las Tenerifeñas no pudieron anotarse ni siquiera un set que sí consiguieron en el primer encuentro.